Hola, ¿qué tal? Yo soy Brenda Berenice Rodriguez Moreno, tengo 31 años y trabajo de limpieza en el Instituto Municipal de las Mujeres. Soy de Juárez, pero mis padres son rarámuris. Yo nací aquí, mis papás nacieron en la sierra. Mi mamá nació en Tiburiche y mi papá desconozco dónde, porque casi no tuve esa conexión con él, de ver sus papeles, de dónde nació y así, porque mi papá casi nunca iba a la sierra tampoco, nomás mi mamá me llevó una vez y de esa vez pues recuerdo que vivía en Tiburiche. Y pues sí crecí con mis papás, mi mamá, mi hermana, nomás tengo una hermana, de hecho. Mis papás se dedicaban al rancho antes de radicar aquí en Juárez, ¿verdad? En el rancho, en una mina y mi mamá, mi mamá, pues, ama de casa, no trabajaba, no nada, nomás mi papá trabajaba y ya. Mi nombre de niño es, bueno, era Sabino Rodriguez Moreno. Mi infancia fue bonita, no tuve infancia fea, yo digo. Experiencia que recuerde, desde que estuve en el rancho para radicar aquí en Juárez, de aquí llegué como a los cinco años, pero todo bonito, tranquilo. Llegué en un, estas casas no habían todavía, era como un, un jacal donde vivíamos, poco a poco se fue construyendo y al paso del tiempo fui creciendo y así, tal y cual era yo, siempre me identifiqué como una mujer. Nunca me identifiqué como un hombre porque mi sexualidad ya, yo ya lo tenía de cinco o seis años ya presente, porque siempre me llamó la atención los chicos, que las chicas. Con las mujeres platicaba, jugaba, jugaba, jugaba barbie, jugaba mono y... pues, eso. Desde pequeño yo siempre fui respetada, siempre fui querida, yo creo, ante la colonia. Hasta en un momento atrás, como por ejemplo, una señora me dijo, ¿y por qué tú no vestiste desde niña así de Tarahumara? Pues es que ya eras así, ya, ya creciste así. Nadie te dijo nada, nadie te discriminó, nadie te, te, te dijo, hazte a un lado porque eres joto o algo así. Pues no, de hecho no. Yo me llevo bien con mis papás hasta ahora, con mi mamá me llevo súper bien, todo tranqui, es maravillosa, hermoso, a pesar de, de lo que soy, ¿verdad? Y... ¿Por qué te da sentimiento? Porque... Tengo un año que se fue mi papá, va a cumplir dos años. A pesar de, a pesar de lo que era yo, nunca me discriminó, nunca me dijo nada. Y cuando me empecé a arreglar, pues, nunca me dijo nada. Cuando me empecé a pintar, pues, no me dijo nada. Eso de pertenecer a una comunidad de Tarahumara y... Me sorprende que... No, no me hayan dicho nada. ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué te pones así? ¿No? Todo tranquilo hasta ahora. Todo maravilloso. Todo... Todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguro? Sí. ¿Y por qué te causas tanta emoción cuando hablas de tu propia? No sé, es emociones fuertes porque son los que... Pues, son mi vida, son mi motor a seguir adelante. Más que nada, se me fue uno. Me falta una. No sé si me voy yo primero o mi mamá. Pero... La partida de mi mamá sería... La más dolorosa que... Un golpe duro, más bien, sería para mí. De que ella no existiera en mi vida. Bueno, en mi colonia de Tarahumara, pues, toda la gente es... ¿Conmigo? Es... ¿Cómo es la gente en general y luego contigo? La gente en general, pues, como todas las colonias, enojándose, peleas, todo. Pero ante todo, cuando hacen convivio, cuando juegan carreras, que es arihueta o bola, pues... El nuevo abuelo apuesta a un vestido y en el otro, en el otro vestido. Se contra... Bueno, contraatacan. Bueno, con vestidos y así. Y ya cuando hacen la carrera, pues, chismean a gusto y todo. O van y van con su comar y ahí se ponen a platicar y todo. Pues, obviamente, que como todo en las comunidades, hay pelea, chisme, ¿qué es esto? Y así. Se dice que hay mucha violencia intrafamiliar en la colonia de Tarahumara. Pues, la verdad... No sé. Casi creo que sí. Un poco, yo creo, pero no. Mucho, mucho que digamos, no. Se sufre más... Más, creo... ¿Cómo te diré? Alcoholismo. ¿También se habla de alcoholismo en la colonia de Tarahumara? Sí, de hecho, pues, creo que del alcoholismo, pues, todos somos alcoholizadas. O sea, tanto... Bueno, no nomás aquí, verdad, sino, pues, en todas partes se vive eso, yo digo. Porque, pues, las experiencias que he vivido, pues, la verdad, sí. Me han respetado, me han valorado como persona que soy. A lo mejor porque soy muy respetuosa. Porque yo cuando jugaba con los niños, pues, siempre fui respetuosa, nunca fui con groserías ni nada. Y luego, a partir de los niños que juegan y ahí, me hablan bien, son amorosos. ¿Qué? Pues, o sea, de apodo me dicen chata. Mira, allá va la chata. Y así, pero siempre he respetado a los niños. O sea, niños que, pues, saben que soy así y todo. Pero no me gritan, ay, mira, allá va la foto. O sea, no, nunca me dicen nada. O sea, siempre chata, chata, chata. O sea, desde pequeños que andan ahí jugando, siempre... ¿Hasta qué estudios tienes? Nomás, hasta la primaria. ¿Por qué no te gustó la escuela? ¿Qué pasó? Sí me gustó la escuela, pero como que soy un... tengo la mente muy cerrada, casi no tengo mucho aprendizaje rápido, digamos. Pero sí estudié la secundaria, pero la secundaria duré que unos... hasta en diciembre que me salí, que salimos de vacaciones y ya no entré. Pero sí estaba estudiando aquí en el Instituto Municipal de las Mujeres. Estaba estudiando, pero como del COVID y todo, se fue un poco cancelando y ya no he retomado todavía mis estudios, pero a lo mejor puede que retome la secundaria. ¿En la primaria y en la secundaria Sabino no sufrió discriminación tampoco? ¿Cómo era Sabino en la escuela? En la primaria era... pues que digamos un niño feliz. Era feliz, jugaba. Ellos sabían que yo era así y así. Mis maestras, maestros, sabían que era a lo mejor un gay cuando todavía no me transformaba en mujer. Pero todo un trato digno, respetuoso, ante todo. Y en la secundaria pues tampoco sufrí discriminación. A lo mejor no sabían que era yo así. A lo mejor sí sabían. Pero pues tampoco, o sea, no. ¿Tú fue aquí en la colonia Tarahumara? ¿Estudiaste latinaria y parte de la secundaria? Sí. La primera vez que me puse un vestido, pues fue en una fiesta. Pues a uno sea loca y todo, se quiere verse con las nahuas que vuelan y dan vueltas cuando bailas y así. Fue porque quería ver a un chico, a ver cómo me había arreglada. Y ya fuimos. Yo y mi otra amiga, otra chica transgénero como yo, ¿verdad? También rara morí. Después descanse, se murió. Y yo y ella pues íbamos y dije, vamos, pues vamos a arreglarnos, a ver qué pasa, a ver cómo nos vemos. Y ya, pues nos arreglamos, fuimos. Y de ahí, de ahí empezó mi transformación a, de, digamos que de un niño a una mujer. De hecho, él nunca me tomó así. Más bien yo era la persona que me gustaba. Pero él sabía lo que era yo. Él siempre me dijo, no, te respeto y todo. Pero sí hubo un roces y así que, pues beso y así, calenturín, calentura, algo así, ¿no? ¿Él era gay? ¿Él era gay? No, él no era gay, la verdad. Él era, tenía a su mujer, tenía a sus hijos. Pero siempre, él me tomó más como amigo, más que yo en esa amistad intercambié. Yo me enamoré sin fijarme. Y un día se lo dije, le dije, me enamoré, no sé cómo, no sé en qué momento. Y él me dijo, pero a mí me gustas como amigo. Yo sé, yo sé, le dije así, pero pues está bien que me lo hayas dicho. Pero pues sí hubo roces y así, que beso y manoseadas y así. Pero él, él era hombre. Me gustó, me crecí el cabello poco a poco de ahí. De ahí, pues ya evolucionándome cada día más y más. Y luego pintándome el cabello, a ver cómo me veo. Y así hasta en la actualidad. Pero de hecho, esa experiencia me sentí bonita. Los vestidos de mi mamá, los que me ponía. Y hasta en la actualidad, pues me los sigo poniendo cuando se celebra algo, un 12 de diciembre, en Semana Santa. Ahí me pongo a bailar y, pues, todo bonito, increíble. De hecho, cuando yo me vestí, pues, o sea, yo, pues, ya, pues, no sé, el vestido, pues, nomás era, pues, nomás para ponerme, pues, que nunca me pongo vestido, ¿verdad? Yo ya nací con el vestimenta de Chaboshi, como ustedes, nosotros le dijimos a ustedes. Y ya sí, me empecé a vestir con unas mallas y así. O sea, yo, mallas yo no me ponía. Me ponía pantalonera, pero así, guanguillas y así. Y ya empecé a usar mallas y así, pero, pues, me sentí bien a gusto, cómoda conmigo mismo. Y con las camisas de tirante y así, o sea, me sentí yo, o sea, me sentí identificada en mi cuerpo que era yo, que quería ser yo. Y a partir de entonces te vestiste de mujer, pero no, lo que me decías ahorita, no con los trajes típicos. Ajá. Sino con ropa de mujer, pero de los Chaboshis. Sí. Me inspiraba a las muchachas, las señoritas que se vestían bonito, porque me gustaba mucho cómo se vestían, con su vestimenta y todo, con su peinado y todo. Me dije, guau, se ven hermosas. Dije, ¿por qué no? Pero ya como los 20, 22 años, 23, sí me inspiré en Jenny Rivera, las canciones que ponía, cómo cantaba, cómo se peinaba y cómo se arreglaba. Dije, una mujer guerrera, chingona, dije así. Dije, siempre cuando es una chela y todo, pues, era de canciones de Jenny y todo. Dije, guau. Sí, sí me dolió su muerte, la verdad. Sí, sí me caló un poco. Mi relación con las otras chicas trans ha sido un poco, experiencias un poco, no amargada que digamos, pero sí molesta. Porque una vez vendía, pues yo vendía gordita hasta el principio, pero me arreglaba y todo. Pero yo era una persona mayor y, pues, también era, pues, una chica trans también. Y luego me dice, mira, iba con su compañero, me dijo, mira, ya ve un joto. Y yo me volteé y dije, ¿para qué enojarme? Dije, me veo hermosa. A lo mejor me tiene coraje, me tiene envidia. Dije, no, nomás volteé y dije, no, ¿para qué buscar problemas? Dije, no, pues, ¿para qué? Dije, no. Pero entre la sociedad, pues, yo digo que sí, sí somos más como discriminatorias entre nosotros mismas, porque sí he notado mucho entre mis amigas que están en el centro, que están prostituyéndose, ¿verdad? Dijo, digamos, vida galante, porque sí son muy envidiosas, porque te ves bien, porque te ves nalgona, te ves bonita, te arreglas, o sea, te ves mucho mejor que uno, ¿verdad? Yo, porque yo nunca me he sentido mal ante presentarme, si me topa una, o sea, que una esté mejor que yo, digo, guau, hermosa, cabello lacio, largo, se sabe arreglar con ya boobies, con un cuerpazo increíble. O sea, yo, al contrario, yo en vez de que me dé envidia, yo, guau, mi admiración y respeto, la verdad. Pero ya me quedo pensando también, como le comenté hace un poco atrás, que cómo posible pedir tanto, ¿cómo se llama? Tantas caminatas, tanta pedir justicia, si entre nosotras mismas nos atacamos, es lo que yo no entiendo tampoco. Y yo por eso digo, no, pues, quién sabe, digo así, pero pues, estuve, hace poco estuve en una charla, estuve con una charla casi, digamos, porque era como videollamadas y así, hablamos de cómo eran nuestras vidas, cómo nos han tratado, de qué, de dónde veníamos, éramos de Hondú, bueno, uno era de Honduras, de Llorarámuri, otro de Oaxaca, otro de Chapa y así, las experiencias que vivían. Y una vez una chica de Honduras, pues, la atacaron, le querían acuchillar una bubis. Me dije, ay, no manches, dije así, pues, ella ya está operada, pues, uno, pues, ni modo, pues, si no tiene que, adelante, que siga así. En mi comunidad creo que, supongamos que, creo que salió uno ya, uno salió del clóset ya, creo que él es gay, creo, pero no sé muy bien, pero, bueno, pues, yo creo que sí hay más, pero, pues, todavía no salen todavía del clóset, ¿verdad? Y, pues, la verdad, pues, a lo mejor ya con el tiempo, a lo mejor ya cuando van creciendo, ya cuando se sientan seguros de sí mismos, de que soy esa persona y quiero que me vean así, tal como soy. Y, pues, ellos decidan, yo creo que cuando vayan a salirse, pero, pues, yo creo que sí hay varios. Háblame de eso, porque si son muy respetuosos, todavía existen hombres de clóset, mujeres de clóset. Pues, a lo mejor porque no se sienten seguros de sí mismos, yo creo que todavía, porque he visto uno, dos, tres, que a lo mejor sí son, pero no se atreven, no sé si miedo a sus papás, no sé si miedo a la sociedad, no sé miedo a no sé qué, pero a la persona que yo conozco, a la que salió de clóset, él, pues, él tal, tal cual como es, él, pues, él es él y actúa y así todo bien. ¿Qué les dirías a ellos? Pues, ¿qué les diría yo? Ay, no sé, pues, que sean ellos mismos, que sean felices, que si son, pues, que se salgan de clóset, a lo mejor viven atrapados en un mundo que, a lo mejor, quiero hacer, quiero hacer esto, y no lo hacen, y a lo mejor se quedan con el pensamiento, ¿lo haré o no lo haré? Y así, pero, pues, a lo mejor, le diría, pues, que se salieran, pues, ya todos somos, todos somos como somos, y de todo mundo somos los únicos que hay en el mundo, hay muchos. Y es lo que les diría. Yo antes trabajaba en, ¿cómo se llama? En maquilas. Siempre trabajaba en maquilas, en un puesto de gorditas, pero más en maquilas. Trabajar en maquilas es, bueno, tuve experiencias bonitas, experiencias amargadas, pero, yo que yo recuerdo, pero son experiencias más, más bien bonitas que amargadas, porque todas me trataban bien y casi nunca me trataron mal. Y en los puestos de gorditas, pues, toda la gente, pues, ya entre charlas y así. Todos me respetan, me respetan, bueno, me respetan mucho, ¿verdad? Y porque las atiendo muy bien y así. Y luego, pues, ya, como cuando voy ahora a caminar en el centro y así, cada puesto que voy, pues, ya, ahí me hablan, me platican. Todo suave. En la maquilas tuve una experiencia amarga que, o sea, yo siendo una chica transgénero, bueno, más bien yo me sentía mal porque entraba al baño de los hombres, obviamente, por obvias razones, ¿verdad? Pero lo malo es que no entendía por qué, habiendo tantas chicas transgénero, los hombres se me quedan viendo, es lo que decía yo. ¿Por qué? Si ya saben a qué voy a baño de los hombres. ¿Por qué se me quedan mirando así? Y me quedé pensando, va. Y no, o sea, no tenía ni una respuesta por qué y así. En la maquilas tuve un poco percance cuando recién nos contrataron. Una chica que se le olvidó su celular en el baño me echó la culpa que yo había agarrado. Y de hecho la chica se fue con el guardia y el guardia me llamó la atención a mí. Y yo le dije, no, le dije, yo no la agarré, si quieres esculpa mi maleta, vamos a tener láquer y todo. Y ya el guardia me dijo, ¿sabían que ahí no deben de entrar chicas como tú? Allá en el baño de los hombres, me dijo así. Y yo me quedé, oh, ok, está bien, dije así. Fue una de las experiencias un poco amargadas para mí. En el baño en primer línea sí estuve bien. Entraba viendo los hombres y así, ahí no pasaba nada, ¿verdad? En los otros baños estaban llenos de hombres. Fue donde me sentía un poco incómoda porque se me quedaban viendo mucho. Y decía, ah, bueno, wow, no, mejor me regreso. Me aguantaba hasta las seis de la mañana para ir al baño. Y así. Ahora que tengo a mi pareja, no me dicen nada, no me discriminan. A él no le dicen nada. Y así. Y luego, pues, por eso me sorprende en algunas gentes de que sean discriminatorios y así. ¿Qué te pasó con el esmercón? Hace cuenta que, pues, me miró y yo, pues, ya sabes, una que es coqueta y todo. Pues ahí anda viendo hombres y así. Y así. Y luego ya. Y luego ya, pues, de hecho, me quedé mirando y así. Y luego ya le dije, ya me dijo, ¿qué me miras, pinche hijoto maricón? Y yo me quedé, va, ni que estuviera tan buena. Me di la vuelta, me puse la otra fila, dije, no, pues, una experiencia un poquito amarga, ¿verdad? Dije, no, pues, no, no, no pasa nada. Mi pareja tiene 35 años, lava carros, bueno, trabaja en un car wash, pero es un hombre increíble, a pesar de que sufre alcoholismo, yo creo. Pero ante todo, respetuoso, cariñoso, te hablo como, debe de hablarte, como una mujer, me dice, estás preciosa, estás guapa, ánimo. Cuando me caigo, no me visto bonita y todo, él me dice, vamos, me dice, vamos, porque ya, levántate y esos ánimos, ¿dónde quedan? Digo, ah, no sé, arréglate, píntate, sé tú, no me pongo celoso tampoco. Y así, pero, pues, la verdad, siempre respetuoso y todo, pues, ¿qué te puedo decir? No como los hombres que, a lo mejor, otras chicas transgénero han tenido que, conozco, ¿verdad? Que, que, pues, piden dinero, que pagan las drogas, que pagan las cervezas y todo. Como persona, yo me considero buena gente, mala gente. Siempre y cuando me traten mal, los mismos tratos les doy. Me tratas bien, te trato bien, me hablas bien, te hablo bien. Me contesto con una grosería, te contesto con una grosería. Pero, no, pues, yo me considero una buena persona. Me lo han dicho varias veces, que he sufrido, que he llorado y todo. Que trato a las personas con, con muchos sentimientos, con mucho amor, yo creo. Porque, bueno, he platicado con, con chicos como yo y así, y me han dicho, pero, ¿por qué? Es que tú tienes el corazón muy bueno, muy noble. Y yo, en vez de que quisiera tener un corazón duro, con lleno de coraje, que diga, no, no, esto no, y tratarlos mal. Y no me nace, no me nace. Un día quisiera armarme de valor y dejar de ser esta persona que soy. De decir, levántate, ten el corazón duro, amacízate. Ese es, ese es un gran reto que a lo mejor me pongré en mí, porque sí quisiera tener un poco de maldad, pero me ganan los sentimientos porque soy muy buena persona. Y a lo mejor se aprovechan a alguna gente, y a alguna gente a lo mejor sí lo toman por buena decisión. A lo mejor por esa razón, yo creo que no me ha ido muy mal, no me ha ido mal en la vida, por ser buena gente, yo creo, y valorar a las personas que me rodean. Mi cambio de papeleo fue aquí en Juárez, lo hice donde trabajo en el IMM. Ahí empecé porque me dijeron que si me quería cambiar de nombre o si no quería mi actual nombre, el verdadero que tenía. Y dije, pues, vamos, vamos a hacerlo. Y dije, no, pues sí, pues vamos. Y ya pues pasé con la trabajadora social. La trabajadora social me hice una entrevista y todo, y luego me pagaron el acta que pues costó como $340, digamos. Y de ahí, de la trabajadora social, se comunicó en la presidencia con uno que trabaja también ahí, creo, ayudando a otras chicas transgénero y así, que Nacho Díaz. Y Nacho Díaz fue el que me ayudó y fue el que llevó el proceso. Pero pues no duró mucho ni nada. Y luego me dijo, no, pues vamos a hacerlo. Estaba en duda. Tenía dudas. Dije, ¿lo haré o no lo haré? ¿Por qué tanto papeleo tendrá que hacer? Dije, sí. Y ya me quedé pensando un poco y él me dijo, analiza las cosas si las quieres hacer. Y dije, y ya él me explicó, dijo, es que a lo mejor lo tienes que hacer porque cuando supongamos, bueno, a lo mejor sí, porque dije, cuando voy al centro de salud y me llaman por el nombre de, ¿saben a Rodríguez Moreno? Y toda la gente se queda, pues una peinada, arreglada y todo. Y así. Y dije, no, bueno, mejor lo hago. Ya, pues ya, con el nombre de Breno, pues ya, ya, pues casi no se mandan decir, cosas ni nada así. Y por eso lo hice y todo fue en mi trabajo donde empecé a cambiar mi, bueno, donde di mi cambio de identidad y cómo me llamo ahora actualmente. Mi nombre completo es Brenda Berenice Rodríguez Moreno. ¿Por qué Brenda? Porque así me puse en el Facebook y dije, ¿para qué cambiarlo de nombre? Si ya me conoce por Brenda, dije así. Dije, pues estaba bonito el nombre, dije así. Dije, pues pongámoslo Brenda. Y ya, pues ya todos, pues ya, cuando me llaman Brenda, pues Brenda, 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 dije, wow, ¿me será yo? Sí, me quedé pensando, no, sí, pero de todos modos lo elegí por, por yo misma y aparte por el Facebook que hice, Brenda Rodríguez. Dije, no, pues, ¿para qué cambiarlo? Pues si ya estás así. Y fue una decisión propia. ¿A Brenda tú te harías la operación de reasignación de sexo? ¿Que si yo me haría? Sí, sí lo haría. Sí me lo haría porque yo me identifico como una mujer, me identifico tal y como soy. Y si tuviera la posibilidad de tener unos un millón de dólares, no lo pensaría dos veces, lo haría al instante. La verdad sí lo haría y no, porque soy yo y, como dice Morgana, me sentiría libre, volver a nacer. Me gustaría, Brenda, 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 yo soy transgénero júnico y colonia Chivesteamu. Eso de pertenecer a una comunidad de aramo y me sorprende que no, no me hayan dicho nada. ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué te pones así? No, todo tranquilo hasta ahora. Se acepta igual, tal como es la persona. Al final es la persona lo que nosotros le damos el valor de una persona, sea como sea, sea cual sea su preferencia de sexualidad. O sea, no nos va a importar si eres gay o eres lesbiana siempre y cuando estés cumpliendo con las con las tradiciones, con las costumbres, que estés respetando las otras los otros aspectos que identifican a la comunidad. Muchas de las personas no se animan a decir pertenezco a esta comunidad LGTB por miedo, porque muchas veces piensan que este pues van a ser violentado, incluso pues rechazado, discriminado. Pero dentro de la comunidad misma no es así, pero cuando sale en la ciudad sí. Nosotros los chavochis, así como nos hacen llamar, somos quienes la han señalado, quienes la han criticado, quienes la han rechazado y quienes tristemente pues también le han negado algunos derechos. Una vez me dijo, mira, ya veo un joto y yo me volteé y dije, ¿para qué enojarme? Imagínate nada más si nosotros los mestizos discriminamos por su apariencia a un rara o cualquiera de las poblaciones indígenas que viven en el municipio. Nada más por su apariencia. Agrégale una orientación sexual distinta a la heterosexual o agrégale una identidad de género sobre prácticamente lo que nosotros conocemos como una persona trans. Trabajar en maquila, bueno, tuve experiencias bonitas, experiencias amargadas. Una chica que se le olvidó su celular en el baño, me echó la culpa que yo había agarrado. Y de hecho la chica se fue con el guardia y el guardia me llamó la atención a mí. Y yo le dije, no, le dije, yo no la agarré. Si quieres es culpa mi maleta, vamos a tener laker y todo. Sí, yo creo que también identificarte y reconocerte como indígena, pues ya existe como este estigma, ¿no? Ay, ese indígena pues no sabe mucho. Teníamos que quitarnos nuestro vestimiento y realmente era muy difícil de podernos cambiar nuestro traje por un pantalón. Si estamos hablando de discriminación laboral, olvídate, hay mucha. Nosotras las personas trans no tenemos otra opción más que trabajar en trabajo sexual o cortando cabello o dando show. Y ya el guardia me dijo, ¿sabían que ahí no deben de entrar chicas como tú? Allá en medio de los hombres, me dijo así. Me aguantaba hasta las seis de la mañana para ir al baño. Te das cuenta que la gente no es tan humanitaria. ¿Cómo es posible pedir tantas caminatas, tanta pedir justicia? ¿De qué han servido todas estas protestas? ¿De qué han servido todas estas marchas? Al menos para seguir visibilizándonos. Ese es el fallo del chavoche. El chavoche. El chavoche. El chavoche. ¿De qué han servido todas estas marchas? Gracias.